Los del Bloque, nueva propuesta de Luizni para la radio y la televisión. Ajá, ahí está tu amigo, el empresario y comunicador Luizni Corporan. Sigue expandiendo su presencia en el mundo digital con nuevos proyectos. Esta vez presentó a los medios de comunicación su última propuesta radiofónica llamada Los del Bloque, un programa que se emitirá por la emisora Power 103.7 FM y KB 94.7 de lunes a viernes, en el horario del mediodía de 12 a 2 de la tarde, llegando también a toda la región del Cibao. Así que aquí, pues los que estamos aquí, pues podemos escuchar esta nueva propuesta de Luizni. Y ahí vemos parte de lo que es el equipo, el elenco de este nuevo programa, donde están los Nobel Poppies y este muchacho, que no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno. Yo voy a buscar eso ahora. Así que ahí está Angel. Bueno, el nombre del bloque que causó controversia ayer porque según Melvin, Melvin de León. Melvin de León, no, el otro. Robert Sánchez. Ajá. Supuestamente era una frase que él decía mucho en las redes y él considera como que se la, se la registran a primero que él es de una. Número dos, eh, buena, buena idea de Luizni Corporán, un tipo que sigue, que sigue evolucionando, sigue, ¿verdad?, aportando nuevas ideas, sigue, sigue haciendo lo mismo que hace Santiago, porque él lee a los focos .20. ¿No entiendes? Una nueva cabina, una nueva, nada más le falta un edificio, el edificio azul. ¿Pero él tiene uno? No, no, él no. Ah, o sea, un edificio de él. Él no tiene un edificio, de que donde estén todas las cabinas juntas, ¿no? Porque él tiene un edificio. Pero, 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 tienen que descansar con los personajes. ¡Ay! Porque, ok, nuevo proyecto, pero están el mismo staff de Jessica. ¡Ay! Que es el mismo staff de Carlos Durán. ¡Ay! Y ahora de Luizni Corporán. O sea, la misma gente del mismo staff en tres programas, o sea, las figuras van a cansar. Van a cansar, porque ese gordito que salió ahí, los Nobel Poppies también están en su elenco, incluso Nobel Poppies ya están saliendo hasta en televisión. Pero hay figuras ahí, señores, que están como en tres programas. Y yo entiendo que van a, o sea, yo entiendo que van a saturar con la imagen. Está bien que los muchachos andan en inteligencia, andan en joseo, andan en vaina. Mira esta, la taica a Mila, que cae en el renglón de ¿por qué amiga de Yaelin? Que fallece famosa, ¿por qué amiga de Yaelin? ¿Me entiendes? Y a esa le abren un micrófono, ¿por qué amiga de Yaelin? Raro me encontré yo que él no metió a la Kika en ese staff. ¿A quién? A la Kika. Ah. La otra, la morenita. Y raro me he encontrado yo que Jessica no la ha jalado a la Kika también, para el vaina. Entonces, tan en Jessica en punto, tan en Carlos Durán, tan ahora con Luis Incorporán, y tan hasta el edificio Real Azul lo está jalando también, porque los Nobel Poppies están en un programa. Entonces, ¿en cuántos programas van a estar en la capital? ¿En cuántas propuestas más? O sea, Luis Incorporán tiene una visión buena, pero al parecer ellos no le quieren seguir dando oportunidad a nuevas personas que están que están subiendo. Me leíte la mente en ese chingo. O sea, hay más talentos. Si ya esos talentos están brillando en dos programas, ¿cuál es la necesidad de usted ponerlo en un tercer programa, en un tercer elenco? Para que la gente, mira Jessica en punto, la misma gente. A la doce viene Carlos Durán, la misma gente. A la doce, la misma gente. Y entonces... Pero Jessica en punto no sale a la doce. Sí. Ajá. Y estos van a salir a la doce, o sea, van a compartir en mi moral. Ah, pues ellos van a andar corriendo. Voy aquí, voy allí, ¿y cómo es? Porque le estoy diciendo que hay dos, hay dos besos. Aparte, el otro, el otro gordito, ese sale, sale en el show de Luis, el show de Luis, sale. Están los cuatro programas. Están en todo, o sea, las figuras, señores. Porque eso es lo que me gusta de Santiago. Las figuras de tú, era Leo, no salen de tú, era Leo. Incluso yo le hice una entrevista a Erimeca. Y yo le pregunté a Erimeca, si a ti te dieran la oportunidad de tú, de tú, de tú, de tú subí al área de Alofoque. Él me dijo no. No, porque ahí yo no voy a brillar como yo brillo aquí. Ahí, ¿entiendes? Pero esas figuras tienen un hambre de, 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 ese grupito, tienen un hambre de brillar. Sí. Y atención a Edwin de la 30, el otro panelista de él, que me dijo mi par de cosas esta mañana. Ay. Porque él cree que él es una figura importante en República Dominicana. Me dice Edwin que yo me estoy igualando a él. Ay, mi hermano, a mí lo único que me falta para estar por encima de ti es la exposición que tú tienes en la capital. Porque él me decidió que igualado, que cinco minutos de fama, mi hermano, esto es Televisión Nacional, aquí. Hacemos YouTube, hacemos radio, tenemos las redes prendidas. Tú fuiste a los soberanos, yo fui a los soberanos. ¿Me entiendes? ¿Qué más? ¿Qué más? Usted sale en las radios, sale al lado de Luin y yo salgo en Televisión, esto es Televisión. A mí lo único que me está faltando es, es tener la exposición que tú tienes en la capital. ¿Me entiendes? Aparte de que yo soy mi propio jefe, que fue lo que le explicó a él, que yo le dije esta mañana, mi hermano, con todo esto que yo hago en la capital, fácilmente tú trabajaras para mí. ¡Ay! ¡No, que! Que esto era un igualado. Igualado, my brother. Yo tengo más herramientas de trabajo que tú. Televisión, YouTube, radio. Fuimos los de ustedes que eres frontera con los soberanos. Estábamos allá en los primeros soberanos, igualitos. ¿Me entiendes? He entrevistado más figuras que tú, más altitas que tú. Yo he entrevistado altitas que incluso tú nunca has visto en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién es el igualado de usted? Porque tiene dos minutos de fama con Luis Incorporán. Quiere venir ahora de que usted figura pública de nada. O usted nadie lo conoce, mi hermano. O usted nadie lo conoce. Usted es un segundero. Usted está ahí porque Luis lo pone helado. ¿Quién es? ¿Usted conoce a Luis de la treinta? ¿Y usted conoce a Luis de la treinta? Usted pasa desapercibido, mi hermano. Mucho estamos haciendo nosotros que le respondemos lo que... Cuando usted pone un huevo en la red, le comentábamos y le sigamos respondiendo. Usted, usted al final del día, usted es lo que es un segundero. Usted no es nadie. Váyese de ahí, mi hermano. Yo vengo acá. Y este tigre, de que igualado. Oye, de que a mí, de que igualado. Porque ellos entienden que yo estoy por ahí debajo de ellos. No, pero ven acá. Mi hermano, yo no estoy por ahí debajo de usted. Yo lo único que estoy aquí en el Cibao. Te estoy diciendo que si yo estoy bien a la capital con todo lo que yo hago, usted fuera empleado mío. Normal. Fácilmente. Venga, trabaje. Venga, agárrese de eso. Venga, póngase aquí. Yo lo estoy diciendo. Ahí me cubre. Dique igualado. Dique, dique, dique. No es una falta de respeto. Porque, porque aquí, o sea, aparte de que está aquí en Telenor, tiene tu propia plataforma. Ellos no saben lo que es Telenor. Se han dado palos. Hemos hecho proyectos buenos. O sea, cosas buenas desde aquí. Cosas que de verdad han sido incluso tendencias internacionales. ¿Sabes la gente de Colombia? Mi hermano. ¿Son locos? Cuando yo te hablo de televisión nacional, es televisión. Exacto. Esto, esto, aquí, donde yo te estoy respondiendo, es televisión. Esto se está viendo aquí en el Red de Completo, en Latinoamérica, en Centroamérica. Esto se está viendo en todos lados. Esto es televisión nacional. Mi hermano. Ellos creen que, porque ellos salen al lado de Luis. De Luis. Dos minutos. Y ellos se creen figura pública. No. Es que esa es la vaina de la figura que hemos dicho muchas veces. Que yo soy un igualado. Oye, que yo soy un igualado. Mira, para darle los detalles, voy a dar a los muchachos para ir terminando de esta parte. Alex y César de los Nobel Pop y estaban hasta los otros días en Tuna Es por la noche. Los Nobel Pop y están heavy. Sí. Los Nobel Pop y están, señores, que es como la sopa. Rafael Boba le está pasando el rojo. Duro a los muchachos. Al final, Rafael Boba le está pasando. Rafael Boba, ¿qué se llama? Te ve. El comediante que está invitando a Jari Ramírez ahora. Ese le está pasando el rolo, pero los Nobel Pop y también. También. José Arias, Camila Herrera, que nos mencionaste. Jimmy. La tic-toc, la amiga de Jailene. Ya, ¿por qué amiga de tic-toc? Ay, Dios mío. Pero nada, a ver qué tal le va a estos muchachos que están con la sombrilla, bajo la sombrilla de Luisney, en este nuevo proyecto que va a competir en el horario de las 12 a 2 de la tarde. Un horario interesante, ya que mucha gente a esa hora, pues, sobre todo en la capital, en ese mercado, donde se mueven 4 millones de personas diario. Entonces, va a estar muy interesante. Eso es. Que le vaya bien a los muchachos.